El abogado Gustavo Prado lo que pretende con toda esta andanada contra Dilian Francisca Toro y su campaña es afectar a su mujer, Clara Luz Roldán, la madre de su hijo. ¿Qué clase de hombre puede tener denunciada a su mujer, a la jefe de su mujer, afectando los intereses de su propio hijo y de todo un departamento que ve en Dilian Francisca una esperanza? Este señor no solamente incurrió en los delitos de calumnia e injuria, también ha incurrido en unas faltas disciplinarias, teniendo en cuenta que había fungido como apoderado en un asunto electoral de la doctora Dilian Francisca Toro. También vamos por el señor Prado. No tenemos miedo a sus indicaciones y tendrá que probarla ante los estrados judiciales.